Con ocasión de la fiesta de Navidad y de Año Nuevo, la Policía Nacional, especialmente la de carreteras en el Magdalena Medio, es reiterativa en las recomendaciones a fin de salvar vidas al evitar accidentes en las vías. El motivo de hoy es que nosotros estamos haciendo unas recomendaciones a todos los actores viales, teniendo en cuenta que el día de hoy iniciamos la fiesta de Feliz Navidad. Básicamente lo que nosotros queremos decirle a los conductores de motocicletas, de vehículos particulares, de servicio público, especialmente el día de mañana, pues es una fiesta donde esperamos nosotros la llegada del Niño Dios, es un día para compartir en familia, para que por favor no vayamos nosotros a convertir esta fiesta en una tragedia. Tenemos conocimiento, o hablo con conocimiento de causa, en seccionales donde he trabajado años anteriores, donde por lo general en horas de la noche se está compartiendo en familia, y llegado un caso a las 1 o 2 de la mañana que se acaba el trago y le parece muy folclórico al hijo, al hermano, al tío, de ir a comprar una botella de lo que están tomando y esta ida pues nunca regresa. Básicamente el llamado es para que por favor el día de mañana no mezclemos el alcohol con el volante, que esta fiesta no se nos convierta en una tragedia. Este lunes el oficial a cargo ha recordado que se debe tener en cuenta al estar al volante. Otra recomendación es lo que tiene que ver con la vía nacional, nosotros estamos realizando lo que tiene que ver, aplicación de la norma, aquellos conductores que adelantan en doble línea, que exceden los límites de velocidad, vemos nosotros lamentablemente, no tiene que haber una autoridad de tránsito, un policía de tránsito en la vía para que ustedes se comporten como lo tienen que realizar, hay unas señales verticales, horizontales, esas señales son para obedecerles y hacerles caso, pero vemos nosotros, los siniestros viales, vemos nosotros que un 80, un 90% se nos presentan, es por el comportamiento humano. A pesar de los accidentes registrados en las vías de la región en los últimos días, las autoridades han dicho que la accidentalidad en comparación con el año anterior ha disminuido. que nos podamos movilizar por la...